¿Se va a aplicar la ley de memoria histórica a la calle Andréa de Rancón? No sé cuántas calles nos quedan, no lo sé, porque tenemos que ver. Los técnicos municipales son los que han decidido que se tramitara como una ley, la ley de memoria histórica de rango superior, y no siguiendo el reglamento de honores y distinciones, nada más que cuando es necesario, cuando se trata de honrar o distinguir a alguien. Evidentemente, cambiar el nombre de Fernández Ladreda por Avenida del Acueducto no significa ninguna distinción, porque el acueducto no es una persona. Ahora mismo están estudiándolo los servicios municipales, los técnicos correspondientes, y yo sobre este tema no me voy a posicionar hasta que no tenga un informe de ellos, hasta que ellos no se posicionen, por lo tanto, no sé lo que va a suceder en ese ámbito. ¿Las placas se han encargado ya para estas otras calles? Creo que sí, creo que sí, porque esto lo hace la secretaria y no le he preguntado, pero en estos días si no lo ha hecho estará a punto de hacerlo. No quiero que el Ayuntamiento de la Ciudad sea denunciado por incumplir una ley que creo que quedó muy clara en el Pleno, que me parece un acto de justicia con las personas que sufrieron tanto. Lo dejé muy claro. Por eso he intentado ir, dije muy claramente que no íbamos a cambiar todos los nombres de las calles del barrio de San José a la vez, porque es tanto como decirles a los vecinos no vais a saber dónde os encontráis durante un tiempo hasta que os adaptéis, que lo íbamos a hacer progresivamente, y se ha ido haciendo progresivamente, y nos quedan algunas, ¿no? Pero yo he querido empezar a cumplir la ley de memoria, primero porque creo que es justa para todas las personas que sufrieron la represión durante la dictadura, sobre todo durante la primera etapa de la dictadura en la Guerra Civil, y luego porque tenemos que cumplir la ley.